ah no estábamos como empecé como mismo de empezar a hacer de ahora como quiera que yo me ponga me vengo no inventen más yo soy tipo 1 tengo que admitir que te voy a la hira que te he dado chance este es hermosa colombiano ahora este es el moja colombiano, vamos a ver ahora los tiktoks de mañana, háganme los tiktoks ahora dice que me veo mejor carvala, bueno me ahorro, pero si tengo mi moja aquí atrás, mira tengo mi moja aquí atrás como los colombianos, mira, ese si me lo voy a dejar, que yo soy un lobo ya no me parezco en allí, la cantidad de pelo que tengo ahora claro, como que luzco mejor así, si parezco un coño vestido, yo creo que hasta la herpa le he caído a mis pelos, ahora me fumo mis pelos que hola, quítate la cosita del tiburón, no, oiga mona, házte el del cuero para que tu wea, házte el del cuero no, no, es moja, te gusta algún colombiano, si, el cartel de los sapos no, te pareces a mi parte conmigo es que es guayas, serio yo no tomo pastillas por gusto no, ya la me voy a poner en el espérense, 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 que esto no puede salir donde están mis cremas, mis cremas mira caballero rejuvenece, ya cuando estamos viejos, tenemos que echarnos cremita mira cremita yo tomo pastillas por gusto, ahora si me tire yo no tomo pastillas por gusto, jajaja un paciente, yo soy un paciente en Citrus, yo tuve, mi primer papel y loco fue en Citrus claro que usted piensa que yo no he estado en Citrus eso para vos y así mismo, yo no me diga eso, así mismo entré a Citrus, carbo completo no me quiero contar de eso, ahora tengo que pasarme la máquina a afeitar por al lado espérense espérense y entonces, ¿cuál es el otro chico? espérense 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 saca tu cambicia, pero esto me está quedando mal aquí yo quiero otro candy, pero no pago más ¿tú quieres otro candy? sí, era como un spray ok, pero papi, ya te comiste crey, dale un chance, ya más tarde te doy otro a mí me dijeron el Citrus por, con 16 años, ¿no? yo ni sabía qué cojones era eso, ni sabía que eso existía yo pensé que iba a la prisión normal por otra bronca con tres policías los amenacé de muerte, creo, no me acuerdo bien, pero aquí una amenaza es muy... es peor que hacerlo, ¿eh? y el tipo me cargó, ya, perfecto vamos con el loco este nos pasamos el día y salgo de la prisión, pinga, me llevo tres días en el hospital de loco ese que casi no me dejan salir porque cuando llamaron a mi papá mi papá me dijo, no, ese loco, déjalo ahí adentro jajaja yuga estoy haciendo la competencia pero yo sí tengo cojones, yuga yo sí lo sé tú yo sí tengo cojones, mira pelo lazio, jajero, mira, pelo lazio se los voy a poner los batalados ahí ahora ahí es mi pelo ahí del año, mi pelo del año mi pelito del año viste, Tuti, que yo soy una ola de cojones chierrasiado, te come con Tuti, que con lo que no es lo que pasa es que cada vez que yo me caliento con el Tuti, mi chamaco está aquí y no puedo salir a hacer eso es lo que pasa eso es lo que pasa San Pedro acepta no tiene elecciones pero no te lo cortes San Pedro, acepta Luz Marín me estás llamando pero oye cojones, que suerte tú tienes para llamarme caer que estoy en directo dime, dime que papi como quiera que tú lo pongas con la locura que él tiene se ve bien papi nosotros que nacimos con un H no queremos nada y nos traen las cosas solos solito nos las traen no eres marinero eres capitán fin mal al ganfaya pero así mismo te ves normal así ya no te parece como a los niños de la sombría no, tú sabes si a seriocha les gustan los animales sabía que las vacas cagan para eso no bueno caballo explíquenme, explíquenme ya los complací ya los complací un hombre puede ser calmo ahora Nancy, pérate al calmo que tú no tienes pelo venga acá que tú eres rescatista de animales abusos Nancy, ahora pérate al calmo que tú no tienes pelo ya ya me pele igual que el dona ahora va a decir el dona que yo lo copié coño que clase error la serie si el dona se había pelado en cambio cual y eso fue un error mío un error garrafal yo que rico tengo este pelo aquí atrás no, tengo que dejar este pelo para que la jeva me lo... mira la jeva me lo jalen papi a la jeva siempre le gusta coger de algún lado a la jeva le gusta coger de algún lado copié el dona, me cago en la pingasete yo... viste, esas son las malas influencias el dona mandó el tuti para acá me cocurrió y me pele el calmo malas influencias malas influencias Nancy tiene un pepe bueno, pero... mira, Ané, una pregunta los hombres nosotros nos podemos pegar en el calmo y en el cráneo ahora yo me tiro bien afeitadito ya después toco el color todo de la cabeza y no se nota Acer, si tu supieras Tuti Rodríguez, la jana que yo nunca he tenido discutir contigo porque yo sé que tú no eres mala persona, nada lo que te has encarnado en mí ahí, 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 ahí y eso molesta papi no tengo nada en contra tuya pero me calientas hablando de Donatello sin saber... el día que tú me conozcas en persona que yo sé que tú y yo nos vamos a conocer tú vas a decir otra cosa de mí tú vas a ver y no es porque me voy a fagar contigo te dije que con los hombres y con los viejos no me fado tú eres una persona mayor tú puedes ser mi papá, tú puedes ser mi abuelo eso no... eso de mi parte no va a quedar bien aunque pierda aunque yo pierda mi parte no va a quedar bien a ti te queda bonito mañana tengo un manito de jeba tengo tema vaya, Nancy el tuti es el gel de closet no, si lo que le di a Nancy mira, Nancy traba traba para que tú veas que el papi es tremendo todo quemado verdad el tuti es el gel de closet caballero nada, sin bolchar sin bolchar tengo una foto que quiero poner en el facebook pero son de un chisme pero ahora no estoy seguro si son de un chisme que vale la pena ponerlo o no la del tuti no, la del tuti no va a poner a nadie esa foto tan pública en la página de la familia de él y todo eso yo la encontré así lo que hay que saber es encontrar eso no es... como dice Nancy que yo me metí en su computadora jajajaja grabame mami grabame grabame Nancy no te... no prepárate con los tiltos de maría hacerle porque aquí en directa tú me caes mal y te aseguro que tú no puedes de hombre a hombre hacerle porque aquí en directa tú me... ah si tal, llegue no, no, no yo soy un tipo fula yo caigo mal en directa, en vivo, donde quiera pero cuando tú te cruces dos palabras conmigo usted me va a dar la mano y me va a decir usted es tremendo hombre que lo han hecho mira personaje cuando era más niño no papi, si ya me veo así, ya me quedo así ya, vida nueva ya me quedo así ahora me tiro unos dientes de oro me dejo crecer la barba me golpea el gin me inyecto esteroides tocador de tren no mami, yo soy un tocador de tren tú me perdonas estoy en el mes de cumpleaños mío de mi hijo de santo de la madre de mi hijo viene San Givi después Blanc Friday estoy lleno de trabajo los dólares están entrando por cantidades ya se me caite el llaboraje muchas limitaciones yo estoy contento mami yo lo que no tengo es ganas de discutir con nadie lo que viene en estos dientes de oro no mami y en estos dientes de oro si mira yo tengo aretes de diamantes y no me los pongo ya creo que hicieron un ya creo que hicieron una historia con mis fotos de pelarme yo creo como quiera ya me veo bien caballero el gin el gin lo estoy pagando hace 4 años me lo cubrieron el año entero de la pandemia tengo tremendo berro con eso y nunca voy y nunca voy al gin va me voy a quitar la gorra que me gusta verme no hacer esta aguita si mami estoy flojo pero cuando yo voy al gin en un momentico mi brazo yo tengo los músculos muy como decirte virgen yo nada mas que pompeo 15 días y al momento el cuerpo cambia la barriga sigue grande la barriga es difícil bajarlo la barriga es difícil bajarlo manitos de princesa mira mira el manito que linda mira cuando tu conozcas un haití un haití busca que cosa es un haití pregúntale si te va a tocar un destornillador no la cama te atendía lo que la cama tenga una pila de ropa arriba de la cama que tengo que atender la parte de abajo vaya esta bueno ya esa lengua de vaca que te dejaste atrás no me gusta no no yo espero que venga alguien y me la quite pero por el momento me voy a dejar el mojita este como el cartel de los sapos tu te acuerdas del cartel de los sapos la segunda parte creo que fue que el loco tenía hecho este mojita yo estaba loco por hacerme loco hace una pila de años que estaba lloviendo no puedo yo estaba loco por hacerme hace una pila de años pero me daba pena mira la cama herrero que tiene mira la cama herrero que tiene para eso vivo solo mami para que nadie me diga cuando tengo que atender la cama tienes mis oraciones y bendiciones Dios te va a abrir la puerta por ser honesto así mismo es todos los que vamos al mundo con la verdad pasamos trabajo porque el mundo nos golpea pero es el momento que nos dice vamos coge todo lo tuyo que va a pasar de todas las pruebas tú si no hables más pica yo si te he visto tu brazo yo se que tu eres un tipo que en algún momento de tu vida fuiste a gimnasio o todavía vas tu eres un tipo que esta fuerte y eso no te lo niego pero que tu me puedas caer atrás de mi y corriendo no creo no creo que yo te meto en carneton y tu me caes atrás yo me mando a correr estas loco me vas a meter a las monas no me mando a correr tu estas fuerte yo no se porque yo no tengo miedo a los fuertes si me entraba más grande y más fuerte mejor Luz Marín él no cree en Dios no yo no creo en Dios que ignorancia Dios mío que ignorancia que yo no cree en Dios y mi silla de ruedas mi silla de ruedas yo no he puesto yo me mudé para este apartamento hace como 6 meses nada más y fue de emergencia porque me robaron un dinero bueno lo por eso que estaba diciendo lo de las manos niñas porque si eres guajiro debe tener unos dedos este gordo y entonces el vecino de adelante lo vi que puso una hierbita en el balcón muy bonita con unos muebles y lo voy a decir que me ayude a poner la hierbita para acomodar esto rico aquí porque ahora voy a poner lucecita para los chamaquitos en las crismas y hay gente que tiene luces puestas con los balcones por aquí si pues aquí los cubanos ponen hasta en los balcones las luces esto es una locura no yo mido 5-4 no te equivoques yo mido 5-4 oye no te puedo otra vez la seda en cámara jajaja no es la seda y me tomé dos pastillas y tocan el agua del inodoro y tocan me voy y ya tengo tema para mañana un beso mami duerme tranquila pensando en mi y en mi calvicia mira la mano no me la puedes pasar porque nadie me la puede tocar mira ustedes saben que cosa es esto ustedes saben que cosa es eso son un cabillazo pero no un cabillazo es una bronca no un cabillazo que me dio mi hermano cuando éramos niños mira mas nunca lo había visto un cabillazo le toqué la cara a mi hermano menor y me cogió una cabilla y me hizo desmayado ya no se sacó el video no me lo imagino si ya están poniendo el yo le doy comida a esta gente no me pelee mami me peleo esta vez si no puedo decir que me pelearon oye este es nicaragüense pídeme por ahí dale trata de poderse montar oye yo quiero hacer una pregunta Donatello Donatello tu dijiste el nombre de Paquito hoy que nadie lo sabía no a mi que me lo hagan si te van a decir que soy mas sexy en tiktok mira mi carita y yo no uso filtro esto es a la mira a la realidad javi que esta haciendo estoy jugando en Roblox estas ganando o perdiendo sin que pasa cabrao porque te ha hablado que tu quieres el caramelo tu no vas a hacerle con su papá yo te voy a poner un vaso de agua primero y despues te voy a comer el caramelo ok playa papi deja la pesadez dale mio ve acuérdate temprano que va a levantarse de ping que va al trá no esta caramelo loco este mira esto esta bravo ahora no se porque esta bravo no le puedo dar el caramelo eh maria tu no sabes que este caramelo se ha comido yo lo llevo ganas de comprar su chocolate ya se ha comido 4 antes he comprado un chocolate ahora ha comprado 4 déjame ver que es lo que el quiere yo voy a averiguar que es lo que el quiere no imagínate tu Lumbarín que quieres papi a ver explícame mira que cansado camina es mira se cayo para el piso mira porque te tiras para el piso eh que tu quieres que tu quieres candy y tu no puedes hablar bien tu tienes que hablar asi orando te digo a ti te digo a ti una ruleta en el cuiro coge un puto camino quien fue jajajaja tu te acuerdas eso bum te pica tremendo yiti coge el caramelo ver a ver a ver a ver yo quiero caramelo que tu quieres entonces yo quiero que tu me voy a poner a Green Ford y donde esta a Green Ford mira yo te puse a Green Ford ya a Green Ford que tu ponías en oreja